Y puede ser el centro de Isbuena, espera para el medio Santos, también espera Piscini, buena acción, zurdazo o no, hacia atrás, remate al arco, al arco, uy que mal. Romero, Merentiel, otra vez para Romero, le robaron la pelota, sale Tassieres, inventaba el caño en la salida, Villagra no puede, la recupera Tassieres, venía Villagra, entrega el cortito, otra vez Villagra, mete para abajo, toque de Santos, metía de memoria para adelante, referencia, ahora bien de punta está Merentiel, ya no está en la cancha Orsini, pedía falta, sigue dice el árbitro, insiste, ahora agarro, mete Garro, ya lo demina Catalán, entrega cortito, abierto por Tillo por la izquierda, la pide por el medio Santos, no lo vieron todavía, ahí la metieron para él, tocaba Garro de la pole, venía Fernández, viene Oscar, la mete Oscar, ganaba Piscini, sacaba Villagra al medio, se adelanta Tassieres de Córdoba, al ataque, lo obliga a retroceder con Benavides, ya la mete Advíncula, venía para Oscar, en medio la pide Piscini, a Cerdán todavía, bien abierto Portillo, que buena pelota para Santos, y el primero, pega en el palo, pega en el palo, taco de Romero contra Portillo, va Paul Fernández, viene Paul, va Fernández, gana Portillo, sale Portillo, empaló la pelota, Romero, va Oscar, va Romero, contra dos, Romero, Favra, no presionaba Sosa, y venía Romero, Merentiel, va Merentiel, Advíncula, otra vez para Paul Fernández, roba la pelota a Tassieres, Villagra, abierto Sosa, viene Villagra, la tira sobre el área, la toma bien chiquito. Fernández, la pierde Oscar Romero, Garro, le quedó para la derecha y le zurdo, pero sigue Garro, él toca al medio de Garro, saca Luisito, víncula, y Villagra, allí llega tarde el X Fernández, la toma Garro y otro centro, llega Michael, donde Pizzini, Bruno Valdés, gira en un lugar peligroso, pero se la termina llevando, va Paul, le queda Villagra, mira, Ditchi, y va Ramón, y si la tira larga, puede ser gol de Talleres. Tiene que hacer más recorrido Romero, y se le vuelve muy cuesta arriba el partido a Boca. Te digo que el segundo gol de Talleres, la lentitud, la poca reacción de Chiquito Romero, ¿no? Tardó mucho en volver, a ver, yo creo que en ese retroceso, en esa caminata hacia el arco, en algún momento tenés que dar un paso más largo, rápido, y tirar un manotazo de ahogado, porque es el manotazo de ahogado, la última que te queda para sacarla. Y va Villagra, y si la hace bien el gol, Villagra, gol, Villagra, gol, Villagra, gol, Villagra, tapó Chiquito, va el tercero Michael, en la línea, le queda Sosa, oh no, el gol que robó, el gol, Changuito Ceballos, la gana va Villagra, Baloyes, Bustos, Villagra, para mí una de las figuras de la cancha, el de Lex Rosario Central, la tiene Villagra, sigue Pallero, Péganme Navides, gana Boca, compasero, X Fernández, ven en tierra, acompañanos por el... Péganme Navides,